El guagua ¿Y qué más hacía? Así lo que está haciendo Así, ¿qué más? Sí, él tiene su planta Por lo mismo no ha querido ¿Qué más? Oye, ¿y el mu? ¿Y el mu qué hizo? ¿Se sentó el mu? ¿Se sentó? Y luego se paró ¿Y qué más? Platícame, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Ay, no! Bueno, sí, sí, contaba Lo que pasa es que como nosotros lo abramos todos los brazos ¿Y qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? ¿Eh? ¿Y tu pata? ¿Así le dijiste a tu pata? ¿Así le dijiste? ¿A tu pata? ¿Y qué más hizo? ¿Qué más? El mu, allá está ¿Y el guaguá? ¿Tu nana está trabajando? Mira, mira, ya te va a cubrir el mío Platícale, platícale a él Todo lo que me está diciendo ¡Qué mué! ¡Qué mué! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gritaste gol! ¡Y lloró! ¡Y lloró! ¡Y lloró! ¡Mira que el alante! ¡Está hablando! Pero en caso de que requeriríamos vitaminas de A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A. Y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y A y Pregúntale, pregúntale, pregúntale. Pregúntale, 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 pregúntale. Pregúntale, 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 pregúntale. El dedo índice ¿Dónde está el dedo índice? Dile, ¿dónde está el dedo índice? ¿Dónde está el dedo índice? ¿Cuál es la ventaja? ¡Ese es el dedo índice! A ver, ¿y qué más? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y quién soy? ¿Cómo me llamo? Yo cómo me llamo Yo cómo me llamo No sé, cobraste Pero en este caso Por la zona y todo eso Hemos dejado atrás ¿Cómo te llamas ellas? Y es entregado A ver, le que te siga platicando Platicame pues, oye ¿Y cómo hacían los niños ayer? ¿A qué jugaste con los niños ayer? Con los niños, mi amor Con la mañana que tú haces Platícame pues Platícame A ver, platícame Y este video se va a terminar ya Gracias ¡Gracias!